¡Comenzamos! Un cuatro paquete de vela, canta mal Naciamaría Un cuatro paquete de vela, yo también yo me llevé Un cuatro paquete de vela, que me desea Yo quiero amanecer, cuando está mi sol caliente Yo quiero amanecer, cuando está mi sol caliente Yo quiero amanecer, cuando está mi sol caliente ¡Hasta que suena el sol! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta que suena el sol! ¡Así bonito! ¡Solo!